Meli Castro, candidata a viceintendenta por el PJ, más para Baza Bilbaso. Bueno, Meli, contame un poco cómo fue esta propuesta de ser la precandidata en esta instancia a la viceintendencia de Baza Bilbaso. Hola Marlene, ¿cómo estás? La verdad que, bueno, me tomó por sorpresa la llamada de Julio, como así también de otros compañeros que me pedían que por favor sea la viceintendenta de Baza Bilbaso. La verdad que, bueno, muy orgullosa de ocupar este lugar, sobre todo del lugar de la juventud, de volvernos, ¿cierto? Y de tener un lugar de relevancia, yo creo que la juventud se lo merecía, hacer este recambio generacional. Así que estoy muy contenta y muy preparada para enfrentar este nuevo desafío. Bueno, ¿te han dicho algo con respecto a tu edad, a tu juventud y esta propuesta y el rol de viceintendenta? Sí, me han dicho que soy muy joven, pero cuando les digo la edad, que tengo 31 años ya y que tengo 10 años de militancia, ahí ya lo toman de otra manera, me empiezan a escuchar, les empiezo a contar todo lo que he trabajado, todo lo que he militado, o los lugares que he ocupado, ¿no es cierto? Si bien nunca ejercí la función, he ocupado el lugar de sexta concejal, en una de las elecciones, en la anterior elección ocupé el cuarto lugar, el cual dejo mi banca, ya que teníamos internas en ese momento, para que se unieran las listas y bueno, ahora en este nuevo desafío como viceintendenta. Bueno, ¿y cómo ves el rol de la juventud, particularmente en este momento de Basavilbaso y en el peronismo en particular? La verdad que es una lista bien ensamblada, yo creo que Julio y nosotros, porque fuimos parte del armado de la lista, yo no sé si antes pasaban estas cosas, tanto el lugar como de Manuel Cotto, de Matías Marchand, de Patricio Calero, Belén Ferreira, bueno, casi toda la lista es una lista joven, de treinta y pico años y veinte y pico, la verdad que tome este lugar, que le den el verdadero espacio a los jóvenes y no estén como relleno, me siento muy orgullosa, yo creo que no solamente la fórmula del Vasco conmigo, sino también la de los concejales, con la experiencia y con la juventud, bueno, se puede llegar muy lejos. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que le comentan al vecino y que tienen de cara a este desafío de ocupar el municipio, digamos, y de volver con el peronismo al Ejecutivo Municipal? Yo creo que más que nada en esta etapa es escuchar al vecino, escuchar a las instituciones, hemos recorrido más de treinta instituciones y más de quince reuniones en los barrios, estamos escuchando las necesidades del vecino, necesidades de falta de vivienda, necesidades del mejoramiento de las calles, de la iluminaria, la falta de trabajo, también nos estamos reuniendo con los equipos técnicos para trabajar en cada área, lo que se necesita para Baza y Bilbaso, no solamente nosotros decidir qué es lo que se quiere hacer, sino que dar participación a la ciudadanía de Baza y Bilbaso para crear una plataforma en conjunto y cuando seamos gobierno poder llevarla a cabo. Bueno, y en esas escuchas de los vecinos, particularmente además de alguna de las cosas que nombraste, ¿qué es también lo que les dice, lo que les pide, lo que exigen? ¿Por qué no en el caso de, como decías, de ganar las instancias generales de octubre? Mira, bueno, en la parte mía, no es cierto, yo soy profe de educación física, en la parte de deporte yo creo que hay mucha desigualdad, vamos a trabajar fuertemente para poder gestionar playones deportivos en los distintos barrios, ha crecido un montón Baza y Bilbaso y no todos los chicos llegan al poli, o llegan al edificio nido o a los clubes, faltan un montón de deportes, si bien está también el Centro de Educación Física, que también tiene un montón de actividades gratuitas, yo creo que hay que agregar más talleres municipales, tenemos pensado también en la parte de donde era antes el Seca, atrás del Laguito, hay 6 hectáreas ahí, ¿por qué no? Hacer un complejo de canchas, ya sea para las chicas del fútbol femenino que no tienen sede y comparten espacio, tanto como las del hockey, como la gente del fútbol, la gente del rugby también, se ha comunicado con nosotros que no pueden practicar el deporte, que se tienen que ir a la ciudad de caseros a practicarlo porque no tienen cancha, hay un grupo bastante numeroso que lo quiere hacer, bueno, y por qué no la tan soñada, no es cierto, cancha de sintético de hockey, yo sé que no están practicando en las mismas condiciones que las demás ciudades, hay ciudades como Concepción del Uruguay, que ya tienen 3 canchas de hockey, ahora sí, poquito se inauguró la de Gualeguaychú, y por qué no ustedes también tener su propia cancha. Bueno, y son muchos proyectos y muchas ideas, ¿de dónde va a salir todo eso para concretarlo? Bueno, Julio es un gran gestionador, yo también estos años que estoy trabajando en la Dirección de Educación Física, sé qué puertas golpear, sé dónde gestionar para los centros de educación física, cómo conseguir material deportivo, o lo mismo para las escuelas, o así un montón de cosas que ellos también necesitan, él es un gran gestionador, obviamente que no se van a poder hacer todas las cosas, pero que vamos a intentar y que vamos a golpear puertas para poder conseguir un montón de estas cosas, obviamente viendo la prioridad, no es cierto, de cada una de ellas, que se quede tranquila la población que lo vamos a realizar. ¿Y por qué el vecino de Azahil Basso debería optar por esta fórmula a nivel local? Yo creo que, bueno, es una fórmula de experiencia de juventud, no me considero política, me considero una militante, desde hace más de 10 años, yo creo que siempre estuvimos con la juventud, atrás de las necesidades del vecino, con recursos propios, porque nunca cumplí la función ni de concejal, ni ningún otro puesto, y siempre estuvimos con los propios recursos o recursos del partido, colaborando, ayudando, amamos nuestra ciudad. Julio es un gran gestor, yo creo que no tiene que prometerle nada a nadie, más de 150 proyectos y obras ha llevado a cabo en Basavilbaso, o sea que basta con saber o preguntarle a él o a nosotros qué obras se hicieron en Basso y casi todas tienen, ¿no es cierto? El gestor fue Julio Aldaz. Bueno, por último, ¿cómo se ven, cómo te ves en particular de cara a estas próximas PASO, elecciones del domingo? Me veo muy bien, con muchas ganas, con mucha fuerza, tengo un grupo de concejales y de militantes atrás que me respaldan, que tienen muchas ganas, cada uno tiene su profesión o su trabajo, vamos todos para adelante, no hay intereses individuales, sino que un proyecto colectivo para la ciudad que queremos y que se merece la gente de Basavilbaso.